Si tu hijo se metió un objeto en la nariz y no sabes qué hacer, quizás un botón, una piedra, una canica o una tiza, lo primero que tienes que hacer es mantener la calma porque esta situación la podríamos manejar en la casa. Recuerda lo siguiente, que si tu niño tiene una fosa nasal tapada, aún puede entrar aire a los pulmones por la otra fosa nasal e incluso por la boca. Esta situación tenemos que manejarla de la siguiente manera. Primero, ¿qué no debes hacer? Muchas madres en el afán de intentarle sacar rápidamente los objetos que sean, generalmente son objetos pequeños, por eso se les recomienda no darle a los niños objetos pequeños que pueden meter en la boca, en los oídos o en la nariz, es intentar sacar. Pero en este momento podríamos cometer un error, introducirlo un poco más o en el momento que estimulamos la mucosa nasal, los niños podrían tener una inspiración y el resultado sería que luego de la nariz pasaría a la garganta, a la tráquea y este objeto podría alojarse en los pulmones. Y frente a esta situación ya no la podríamos manejar en la casa, estaríamos frente a una obstrucción de la vía aérea, lo cual hace muy difícil el manejo de una persona inexperta. Por eso, los pasos a seguir son los siguientes. Una recomendación muy importante para los padres de familia es que no permitamos que los niños pequeños jueguen con objetos tan pequeños. O sea, miren por ejemplo este tamaño, porque esto podrían ellos meterlo en su boca, podrían meterlo en sus oídos o en sus narices y tener una emergencia en la casa. Idealmente darle juguetes de gran tamaño que no ocasionen esto. Incluso, los adultos que muchas veces son inquietos pueden cometer el error de comenzar a jugar con estas cosas. Y ustedes observen, esto no es tan pequeño, pero yo podría introducirla en mi fosa nasal y ojo, en algunos casos esto podría llevarme también a una obstrucción de la vía aérea que posiblemente un adulto por ser de gran tamaño no genere mayor complicaciones. Pero en los niños esto es muy peligroso. Esto es lo que debemos hacer. Esta maniobra se llama el beso de mamá y puede salvar la vida de los niños. ¿Qué tenemos que hacer? Si la fosa nasal que está tapada es la derecha, con nuestro dedo vamos a tapar la otra fosa nasal, es decir, la izquierda. Y posteriormente, con nuestra boca vamos a tapar absolutamente toda la boca del niño en esta posición y vamos a echar un poco de aire. En algún momento vamos a sentir que el aire ya no puede entrar más. Ojo, importante, en este momento es donde nosotros vamos a soplar con fuerza. Vamos a hacer así, soplamos lideramente. En el momento que sintamos que ya no entra más aire, vamos a hacer con fuerza. Y esta presión va a hacer que la fosa nasal se desostruya, se le quite el tapón que tiene. Esta maniobra va a funcionar entre un 70 al 80% de las veces. Si no te funcionó la primera vez, puedes volverlo a intentar. Recuerda que genera beneficios para los niños y le puede producir muy pocos daños. Ahora, hay una situación especial y es que en los adultos también podría ocurrir que un objeto se nos obstruya la nariz. ¿Qué debes hacer? Te lo cuento. Yo soy el adulto, entonces te voy a explicar qué debemos hacer. Y ustedes dirán, ¿toro esto en un adulto no pasa? Sí, y ocurre con mucha frecuencia porque hay personas traviesas. Vamos a introducir este objeto en mi fosa nasal derecha. Entonces, si yo tengo esto obstruido, no lo voy a introducir un poco más, no quiero cometer errores. Entonces, voy a tapar la otra fosa nasal, la izquierda, y posteriormente voy a tapar mi boca. Y voy a intentar soplar fuerte por la nariz. ¡Ostérvelo! Y va a salir el objeto. Este mismo principio funciona en los niños. Si haces esto en casa, es posible que ayudes a tu bebé. Si crees que este video puede ayudar a un papito o a una mamita, comparte, déjanos un comentario. Y, sí, esto podría ayudar a alguien más.